Tal y como lo había anunciado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfago Ramírez, se dio un nuevo ajuste en su gabinete. Tras la designación de la exdiputada Fabiola Loya Hernández como titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se dieron otros relevos. El director de Sitegur, Rolando Valle Favela, asumirá la coordinación general del proyecto Línea 4 del Tren Ligero. Juan Antonio González mora en el Instituto Jaliciense de la Vivienda. En la Secretaría de Agricultura, Juan Gerardo Ruiz Delgado ocupará la Dirección General de Desarrollo Rural. José de Jesús Guerrego Zúñiga pasa a la Dirección General de Infraestructura Rural. Y Juan Luis Zubé Ramírez pasa a ser director general de Protección y Gestión Ambiental dentro de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Gracias. Gracias.